En esta novela la autora Rosa Oliva Pillajo Sineilín narra las vidas de Rosa y Eduardo, dos niños tiernos e inocentes que al cerrar sus ojos miraban su futuro como dos ancianos cogidos de la mano, como en el ocaso del sol. Pero la traición, la muerte, la desilusión, la soledad, así como el transcurrir del tiempo hizo que sus vidas tomen caminos y finales diferentes. ¡Gracias!